¿Qué tal amiguitos de canal? ¿Cómo están? Yo soy Vale, el canal de Vale Bigotas y bienvenidos de nuevo a este canal. Si es la primera vez que nos visitas, entonces te recomiendo altamente que te suscribas picando en el botón rojo que aparece ahí abajo que dice suscríbete. Y si ya estás suscrito, entonces, porfa, pícala la campanita de notificaciones para que YouTube te avise cada que yo suba un video nuevo. Bueno, como ven el título del video el día de hoy, hoy nos vamos a poner un poquito más serios. Y es que yo vi este video en el canal de unas de mis YouTubers favoritas que son Calle y Poché, que casualmente sacaron este video de una YouTuber que me gusta mucho, que es Niki, de Niki y Gaby. Y bueno, sucedió que ellas y yo y así nos hemos dado cuenta sobre la falsedad en la que vivimos últimamente en redes sociales. Es muy fácil frente a nosotros ponernos frente a una cámara o ponernos una cámara fotográfica, un celular en frente, tomarnos una selfie, subirla a Instagram y decir que estamos perfectos. Tweetear que somos las personas más felices del mundo. Y la realidad es otra. No nada más nosotros como figuras públicas, influencers, llámenos como los quieran llamar, sino también ustedes. Hay muchas personas que hoy en día se esconden detrás de una red social, detrás de una foto, detrás de un tuit, para aparentar un estado de ánimo o aparentar simplemente ser algo que no son. Entonces, ellas crearon este tag que se llama Tag de lo que no ves. Pero es más bien como una plática, no es tanto como un tag, yo lo veo más como una plática, pero aún así se me hizo muy interesante. Y por eso estoy aquí hoy, para hablar con ustedes, hacer el tag de Calle y Poche y todo eso. Entonces, son poquitas preguntas, vamos a ver qué sucede y así. En una escala del 1 al 10, ¿cómo considero mi autoestima? Uff, bueno, me causa un poco de conflictos porque luego hago Q&As en Instagram y siempre me preguntan, Vale, ¿cómo lo haces para estar tan segura de ti misma? ¿Cómo lo haces para que los comentarios no te afecten? Bla, 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 bla. Entonces, yo no les voy a decir que tengo una autoestima de 10 para nada. De hecho, creo que tengo una autoestima entre 7 y 8 y eso porque lo he estado trabajando durante mucho, mucho, mucho tiempo. Físicamente tengo muchos complejos. Por ejemplo, mi nariz no me gusta. No tengo, por ejemplo, el pecho, los pechos, los senos, las boobies, como quieran llamarles, del tamaño que me gustaría. De hecho, soy una persona un poco planita. Mi peso siempre está subiendo y bajando, subiendo y bajando. Y eso también me causa muchos conflictos porque mi ropa ya no me queda a veces. Y luego sí, y luego no. Luego no me puedo comprar ropa porque me estreso porque no me queda nada. Las tallas luego cambian y mientras más pasa el tiempo, las tallas más grandes siguen siendo pequeñas. Pero, o sea, siempre voy a encontrar un complejo mío, ¿no? O sea, sí hay días en los que yo me veo en el espejo y digo, ¡Wow! O sea, te ves hermosa, te ves preciosa. Entonces, pues, mi autoestima está como en un 7, 8. Porque, pues, como les digo, tengo bastantes complejos. Sí subo fotos a Instagram y así, pero también es solo mi cara, ¿no? O sea, a veces no subo mi cuerpo. O no me subo de cuerpo completo o así por el tema de la autoestima. Yo no creo que haya en este mundo alguien que tenga una autoestima de 10, es mi opinión. Si alguien la tiene, ¡Wow! O sea, ¡Wow! De verdad, eres un ejemplo a seguir. Eres admirable por tener tu autoestima en un 100%. Yo creo que un 7 u 8 no está tan mal. También está claro que esta autoestima se ha ido construyendo a lo largo de los años por las experiencias que he vivido con mi persona física como emocionalmente. No soy una persona como que le caiga muy bien a mucha gente. Entonces, eso también afecta un poco mi autoestima. Y si a eso le sumamos que sufro de ansiedad, pues, no es una buena combinación. Pero estoy trabajando en ello. Y espero que algún día ese 7 u 8 cambie un 8 u 9. Yo sí que nunca va a llegar a un 10 porque nadie está contento con él en un 100%. Pero creo que es una labor del día a día y, pues, ahí la llevo. ¿Cómo creo que me ven los demás en redes sociales? Supongamos que manejo cuatro redes sociales principalmente, ¿no? Manejo YouTube, Instagram, Twitter y Facebook. En Facebook, la verdad, siento que a la gente le vale madres mi vida porque en mi Facebook la gente no es muy activa. Así que esa no cuenta. Y finalmente en Facebook comparto todo lo que comparto en otras redes. Así que solo es como un copy-paste de todo lo demás. En YouTube, aquí, siento que la gente me percibe como de una manera muy alegre, como muy animada, como una persona creativa, como una persona que está siempre haciendo cosas. Pues porque es lo que yo he mostrado. O sea, es lo que me gusta mostrar de mí. Me gusta mostrar que es una persona activa, que es una persona que lee, una persona que hace cosas diferentes, una persona que le gusta contar sobre su vida y tal. Siento que sí se han llegado a dar cuenta cuando me veo un poco bajoneada porque luego me comentan en videos donde me da mucho gusto que ya por fin te ves feliz, que no sé qué. Entonces yo así como, ok, sí se me veía que estaba un poco mal o algo así. Pero también era en esos momentos, o sea, fue hace mucho tiempo cuando yo decía, no, es que yo tengo que subir video porque tengo que subir video y no me importaba mi estado de ánimo. Yo simplemente subía los videos y ahora siento que es algo que sí se refleja, obviamente. Se refleja aunque yo no lo perciba. La gente se da cuenta y la gente nunca va a disfrutar un video si tú no estás disfrutando hacerlo. Es algo que aprendí como a la mala. Pero por eso mismo siento que en YouTube la gente ya me percibe como alguien ya muy alegre, muy vivaracha, muy tal y así. En Instagram la gente me ha dado cuenta que me percibe como alguien muy segura de mí misma, con una autoestima alta, como una persona súper bonita. O sea, hablando superficialmente, la gente me percibe como alguien bonita. No sé que le gusta mostrar como cosas bonitas de ella siempre, ¿no? Pero siento que Instagram, sin duda alguna, es la red social más mentirosa de todo el mundo. O sea, conozco mucha gente que solamente vive para Instagram en el aspecto de decir, tengo que verme perfecto todo el tiempo y tengo que sacarme 100.000 sesiones de fotografías porque mi Instagram tiene que ser perfecto. Y es que los temas, y es que las stories, y es que todo tiene que verse perfecto. Entonces, siento que la gente me percibe así. Digo, o sea, qué chido que la gente me perciba así. Pero creo que la gente en Instagram no se ha dado cuenta que, como les digo, Instagram es una red social muy mentirosa, muy súper, súper, súper mega, la más superficial de todas. Y finalmente uno va a Instagram a mostrarse bonito. O sea, yo en Instagram, en las stories, por ejemplo, a veces sí me muestro como medio furonga en pijama o así, pero nunca me he mostrado triste. O sea, en Instagram siempre subo fotos felices, y siempre subo cosas bonitas, nunca subo algo triste, por lo mismo que les digo que es una red social muy superficial y aunque no queramos caer, todos estamos dentro del mismo círculo vicioso. Y pues como les digo, siempre mostramos lo que queremos mostrar. Nunca les voy a mostrar que yo estoy mal o que estoy triste porque pues no es mi punto. Simplemente cuando no me nace hacerlo, cuando tengo un estado de animal 100%, no subo historias o no subo fotos. Creo que eso es un poco obvio. Y en cuanto a Twitter, pues creo que en Twitter sí soy más abierta, más yo. Si estoy triste, pongo un tuit como medio emo. Si estoy feliz, pongo cosas felices. Doy mucho retuit, mucho fab. Si estoy enojada, me ento madres en Twitter. En Twitter como que sí somos muy abiertos, pero porque así es Twitter. Twitter te da la oportunidad de ser directo. O sea, que digas lo que quieres decir y que no te importe nada. Que sabes que realmente, pues sí, sí va a haber mucha gente juzgándote, pero es muchísimo a menos que en otras redes sociales, pienso yo. Entonces como que en Twitter siento que la gente me siente muy personal. Esa es mi opinión. ¿Cómo me defino? Ok, voy a tratar de buscar cuatro cosas buenas y cuatro cosas malas de mí. En las buenas, me defino como una persona decidida, una persona creativa, me defino como una persona persistente y una persona muy leal. O sea, leal en todo el aspecto de las palabras, con relaciones de noviazgo, con relaciones de amistad, con la familia, con relaciones laborales. Soy una persona muy, muy leal. Y obviamente yo espero eso de las otras, del contrario, pues, del opuesto conmigo. Pero sí soy, creo que soy esas cuatro cosas de mí. Las buenas. De las malas, soy una... O sea, es que... Las malas es complicado porque no es como por decisión propia, sino que soy una persona que tiene ansiedad, ansiedad muy fuerte. Y yo creo que en algún punto, si ustedes quieren, yo les hablaré como mi experiencia siendo una persona ansiosa, porque créanme que no es nada fácil. O sea, es muy complicado. La otra es que soy muy exigente, perfeccionista conmigo mismo. Y a veces eso... Eso me causa muchos conflictos porque si en algún momento no logro las cosas que yo quiero o no salen como yo quiero, me llego a frustrar demasiado. Y me bajoneo emocionalmente muy, muy cañón. Soy una persona distraída. Y... Y... A veces me considero que soy una persona un poco insegura. O sea, es extraño lo que digo, pero sí, soy una persona insegura. Pero siento que soy insegura debido a varios hechos que han pasado a lo largo de mi vida y que me han llevado a ser quien soy. Soy muchísimo menos insegura cada año, afortunadamente. Pero sigo siendo una persona con inseguridades. Y pues sí, esas son las cuatro malas y las fueron las cuatro buenas sobre mí. ¿Qué tanto muestro realmente de mí? Ok. Muestro solamente lo que quiero que ustedes vean. No porque no me interese que ustedes sepan de mi vida o no porque no me interese que ustedes estén como... No sé, o sea, no porque crean que ustedes son metiches, chismosos o algo así por el estilo. No para nada. Simplemente que también a la mala aprendí que en este ámbito, en este medio, mientras más privada sea tu vida, es mejor. Hay un dicho que dice por ahí que si te pasa algo bueno, te lo calles. Que si te pasa algo malo, te lo calles. Bla, 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 bla. Yo aprendí a la mala que así es. No sé por qué. Siento que soy una persona que siempre se ha rodeado, afortunadamente, de un círculo muy grande de energía positiva y buena vibra, pero al mismo tiempo siempre he tenido varios círculos atrás llenos de energía negativa y mala vibra a mi persona. Esto quiere decir que cada que yo tenía un logro y llegaba a compartirlo con ciertas personas, estas personas de repente me dejaban de hablar, me tiraban mala vibra, me ponían el pie para que yo tropezara, o sea, no literalmente, pero ustedes me entienden y a lo largo de mi vida siempre ha sido así, ¿no? O sea, no sé por qué tiendo como a traer dentro de mis círculos de amistad grande a cierta segmentación que siempre es muy dado a que yo le doy la mano y me dan en pie. No sé por qué. Entonces, si eso me pasaba con la gente que era cercana a mí y luego también me pasaba que yo les mostraba demasiado de mi vida y ustedes sentían como que tenían el derecho de opinar o de criticar o de juzgar por lo que estaban viendo, pues no sabía qué más esperarme del mundo en general. Entonces aprendí como a que a ciertas cosas guardármelas y lo demás, pues sí, mostrárselos. Obviamente a mí me da muchísimo gusto y me da muchísima alegría a ver a mis amigos con sus logros, que me los compartan. No hay nada que me haga más feliz en este mundo. Siento que ese tipo de energía positiva se super vale y me encanta compartir con ustedes, pero también he aprendido a reservarme mucho. Entonces, se podría decir como ser como un 50% de quién soy, lo que soy y lo que hago con ustedes. Les digo, no es por mala onda, no es por mamona, simplemente es por que tengo que aprender y todos, en general, creo en internet, tenemos que aprender a moderarnos y a reservar cierta privacidad realmente privada, como lo dice. O sea, no decir, es que soy figura pública y pues obviamente todos saben de mi vida. No. La gente sabe todo lo que tú quieres que sepan. Punto. Esa es la verdad. Muestro solo lo bueno, suponiendo que el 50% son cosas buenas y el 50% cosas malas, creo que muestro un 30% de todo lo bueno que me pasa en mi vida y un 10% de todo lo malo que me pasa en mi vida. He aprendido también no nada más sobre la privacidad, sino que si yo tengo una voz, si yo tengo un cierto poder de influenciar a la gente, prefiero influenciarla de manera positiva a llenar de negatividad todo. Entonces, creo que también he aprendido más que nada de hacerlo por eso. Yo creo que por eso muestro más lo positivo que lo negativo, pero no solamente muestro lo positivo. ¿Con qué problemas lidio actualmente? ¡Uh! Es una pregunta muy fuerte. Siento que en este momento fue como muy sentimental, no sé por qué siento que como de una canganta, pero siento que estoy en un punto de mi vida donde me han pasado muchas cosas y a veces no sé como en qué punto estoy. Siento que ¡Ay, güey! ¿Qué pedo con mi vida? Este año como que he tenido altas y bajas. Mi peso, por ejemplo, fue un shock un poco grande para mí. Mis papás incluso han pensado, han llegado a creer que estoy como deprimida o algo así porque bueno, yo no sé si ustedes sabían y yo no quería que ustedes supieran eso. Sí tengo, tenía tres trabajos, bueno, tenía cuatro. De esos cuatro trabajos como la canción de los perritos ya nomás me quedan dos y no me malentiendan, soy feliz con esos dos trabajos siento una liberación bastante grande pero de esos cuatro trabajos solamente uno era de oficina y yo tuve que dejar ese trabajo porque había mucha mala vibra en el ambiente hacia mi persona. Yo disfrutaba muchísimo, muchísimo en mi trabajo pero lo dejé por esa mala vibra porque yo ya no soportaba sentir esa energía negativa hacia mi persona, ¿no? Y bueno, afortunadamente cuando dejé este trabajo por decisión propia quiero que aclaré de una vez porque luego se hacen chismes y que la corrieren y no sé qué, no, no, no. Yo lo dejé porque mi ser emocional ya no podía. Fue afortunadamente cuando hice mi viaje a Japón y a Corea regresé, luego me fui a Chiapas afortunadamente desafortunadamente en Chiapas me enfermé y estuve muy enferma muy muy enferma durante toda una semana y luego de eso estuve como tranquila una semana luego me pasó lo de las muelas entonces estuve como como bastante tiempo digamos como desde abril hasta junio ocupada, ¿no? Tenía mi mente ocupada tenía muchas ganas de hacer cosas así y de repente yo digo extraño un trabajo extraño ser godino o sea, súper raro, ¿no? Extraño tener algo que hacer ochos, nueve horas al día y no estar pensando a ver, ¿qué hago ahora? ¿saben? No sé, es raro, sí, no sé, soy rara, hay muchas personas que odian ser godín a mí, no es que amara ser godín pero amaban sentirme útil, o sea, mis otros dos trabajos no es que no me hagan sentir útil pero demandan menos tiempo que ser godines entonces empecé a darme cuenta de una realidad muy rara y extraña donde yo buscaba trabajo y a lo mejor no conseguía lo que yo quería luego me ofrecieron dos trabajos que no me llenaron suficiente y los rechacé no es como que no haya tenido oportunidades pero también estoy viviendo en un punto donde me estoy dando cuenta de lo difícil que es la vida lo difícil que es la vida cuando ustedes a lo mejor todavía no lo vislumbran pero ustedes creen que las personas que estamos en YouTube como si los he hecho mil veces creen que vivimos de esto y no, no vivimos bueno, al menos yo no vivo de esto y hay muchos que no vivimos de esto y entonces como que entras en un punto donde dices no voy a encontrar algo que me guste o no sé qué es lo que quiero no sé cómo lo quiero tal vez por eso no encuentro un trabajo que me llene o un trabajo que me lo ofrezcan súper recente tengo muchas ganas de hacer muchas cosas y no puedo porque no tengo un segundo trabajo que sustente mis caprichos por así decirlo y luego empecé a trabajar en un lugar donde yo me tenía que desvelar muchísimo y empecé a subir muchísimo de peso subí casi 8 kilos en un mes y ustedes tal vez no lo vieron porque les digo los videos que ustedes han visto yo ya los había grabado nada más los editaba y ahorita me están viendo pero porque me puse muy muy estricta conmigo y yo yo me deprimía mucho porque pues me desvelaba mucho engordaba mucho a veces ni comía y también eso engorda em no me sentía a gusto con mi cuerpo no quería ver a mis amigos porque como no me sentía a gusto conmigo pues no quería verlos y como siento que mis amigos siempre me han tenido como en un estatus muy alto donde han dicho vale eres súper chingona para todo lo mismo con mis papás y mi familia todo siempre me ha tenido como en un pedestal y ay wey y sentir que no estoy llenando sus expectativas estaba bien cabrón bien cabrón de verdad y por qué no les muestro todo esto por esto porque soy una persona muy sensible y una persona con ansiedad y una persona perfeccionista y una persona que sé que todos tienen altas expectativas sobre mí y cuando no las cumplo me frustro y siento que decepciona a los demás y a pesar de que todos me han dicho vale no nos decepcionas te va a llegar un trabajo chingón que te haga feliz mientras tanto tienes un huello por tu vida ahorita que ustedes no saben o sea de verdad los imagínate con mi mi vida llena de que hasta finales de septiembre estoy muy agradecida por eso pero a pesar de que no me gusta admitirlo soy una persona que también vive constantemente para compras y a los demás y no me gusta no llenar sus expectativas de mí entonces estoy pasando por todo eso todo eso y poco a poco mi vida se va a poner en orden pero es muy difícil muy difícil y a veces la gente no lo entiende pero pero sí incluso trataba de olvidarme de todo leyendo tenía bloqueos lectores ay no muchas cosas muchas cosas pero por eso también quería hacer este video para que ustedes supieran que realmente los youtubers la gente fabulosa que ustedes ven internet también tiene problemas no todos somos perfectos no me gusta no ni siquiera me gustaría ser perfecta pero me gustaría acercarme a lo que para mí es ser perfecta y me cuesta mucho trabajo afortunadamente tengo una familia que me ama cuando digo familia me refiero a a mi mamá mi papá mi hermano mi novio y si yo estoy aquí es por ellos así así de plano yo sé que yo voy a encontrar lo que estoy buscando yo sé que hay algo allá afuera esperándome que por algo he rechazado tantas cosas y por algo no he encontrado lo que yo busco porque hay algo ahí esperándome yo creo mucho en las energías y creo que hay algo allá afuera muy grande esperándome como les digo no es como que esté desempleada tengo otros dos trabajos hermosos y amo mis trabajos con toda mi sed pero soy una persona que está muy acostumbrada a ser productiva y estar ahí todo el tiempo haciendo cosas entonces ahorita que no tengo nada nada que hacer pues pues sí como que me bajoneo cañón pero estoy bien y voy a estar mejor y ya se acabó el momento emotivo del video espero y la última pregunta es ¿cómo estás realmente hoy? bueno hoy estoy muy agradecida con quien soy con la gente que está conmigo con todo lo que está sucediendo con todas las oportunidades brindadas y no brindadas con cada una persona que ha llegado a mi vida y se ha quedado con mis papás con mi hermano con mi novio con mis mejores amigos con toda esa gente que está detrás de mí siempre haciéndome sentir querida y valiosa y siento que estoy en el punto de mi vida exacto donde tengo que estar siento que si estoy aquí en este momento tal cual como estoy es porque aquí tengo que estar y solamente la vida sabe que que es lo que me para el futuro nadie lo sabe incluso si alguien llegara y me dijera valida tengo aquí en esta esferita en esta bola de cristal todo tu futuro dime qué quieres ver yo te lo muestro no lo vería porque creo que perdería el encanto a mi vida estoy en el punto en el que debo estar creo que tengo las personas las cosas y todo justo como tengo que tenerlas y estoy tranquila conmigo misma estoy encontrando la paz con mi cuerpo la paz con mi mente estoy encontrando la paz con toda esa ansiedad y ese perfeccionismo que me taladra la cabeza y me dice que estoy haciendo las cosas mal cuando en realidad no es así estoy encontrando una paz interna muy grande y pues a pesar de que esté aquí todo sentimental estoy muy bien entonces pues sí y pues nada hasta aquí llegó el video del día de hoy espero que les haya gustado espero que me hayan conocido un poco más espero que ustedes este sepan que yo siempre voy a mostrarles mi mejor versión que siempre voy a mostrarles mi lado más feliz porque como les digo es lo que quiero contagiarles entonces no crean que no les comparto siempre que estoy triste o que estoy pasando por un mal momento o algo así es que no me importan para nada simplemente mi propósito en este mundo no es que digan ay tu prisita no o sea mi propósito en esta vida es ser feliz y que ustedes también sean felices entonces pues nada saben que pueden seguirme en mi instagram es valebigotes si recuerden es una red superficial pero pues me gusta subir fotos y luego ahí estoy también muy en contacto con ustedes con Q&A y todo eso y pues nada les mando un beso muy grande y nos vemos en el próximo video adiós chau